Hace un día maravilloso, hace un día como Dios manda. Y yo quiero recomendar a todos mis seguidores que por favor, pónganse a hacer de 10 a 15 minutos de ejercicio todos los días. Porque eso les va a mantener sanos, felices, entusiasmados y con mucho más claridad para lo que quieren hacer. Esa es mi recomendación, campeones. Ya saben que yo en este canal comparto información que sea buena, limpia y necesaria y esta es una de ellas. Sí, este trozo de información que te estoy compartiendo vale mucho dinero. Ya sabes, ejercicio todos los días de 15 a 20 minutos. Primeramente, consulta a tu médico para ver qué te conviene, entre correr, trotar o simplemente caminar a paso largo. Número dos, desayunarte bien. Avena, come un poco de avena por la mañana, frutas, algo que sea ligero, algo que tenga muchas vitaminas. Número tres, pensar en positivo. Es decir, pensar en positivo y leer libros de superación personal y autoayuda. Que solamente esto va a cambiar tu vida. Y como siempre, tener metas y objetivos que cumplir. Porque quien no sabe a dónde va, ya llegó, pero ya llegó a estar más perdido y confuso que nunca. Y esa es la recomendación que te estoy dando. Ponte las pilas. No permita que la pereza, la dejadez mental, ni nada de estas cosas, te desvíe del camino del éxito. Del camino que ahora mismo tú quieres llevar. Que la pereza, que la dejadez mental, no te detenga. Adelante siempre. Mira, la vida es como el Bitcoin. Si tú no inviertes en ella, pues puede que no ganes nada. Pero si tú inviertes, algo saldrá ganando. Bueno, el Bitcoin no. Vamos a poner otro ejemplo. Tú vas a cosechar lo que has sembrado. Etcétera. Así que ponte las pilas, mi rey. Bueno, miren. Miren qué bonito por aquí ese lugar. Me encanta, me fascina. Bueno, gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya gustado donde estoy por aquí ahora. Miren qué chulo, miren qué encantador. Chao, chao, mis reinos. Quiero mucho suscribiros al canal, dejar vuestros comentarios y compartir información como este. Que os mantenga equilibrado a nivel físico, mental, emocional, espiritual, a nivel de felicidad y por supuesto a nivel financiero. Miren qué bonito hogar. No es mío, simplemente lo estamos hablando. Bendiciones les deseo a cada uno de ustedes. Chao. 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 Gracias.